Y bueno, tenemos aquí en el estudio, lo habíamos anunciado dentro de los temas de análisis de capital importancia, a la secretaria de Cultura, Almadelia Ábrego, que está con nosotros. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenos días, Jorge Eduardo, gracias por recibirme esta mañana. Ya hace rato que no, no se echaba la vuelta, ¿no? Ya, pero aquí estamos, aquí estamos con muchas noticias. Somos un programa promotor cultural. Por eso es que siempre la invitación está abierta, secretaria, y coméntenos porque se viene el festival de octubre. Y ahí, yo sé que ya mucha gente ahí, hasta ya la gente nos decía, oye, este, ¿cuánto? Que nos hagan un descuentito con el boleto de Van Gogh, ya tienen locos a toda la gente con el tema de Van Gogh, ¿eh? Marco Moreno y Kurt Hunter, ustedes no, ¿eh? Ustedes no les van a dar ningún tupo, bueno, ustedes páguenlo. Ustedes sí tienen con qué, ¿eh? Todos ustedes, Juan José Pond también tiene, todos los secretarios tienen para sacarlo, así que, para ustedes no, boletos, gracias. Sí, no, no, ustedes sí paguen. ¿Cómo estás? Y está, además, este, para todos los que van a pagar, está en trescientos cincuenta pesos. Barato. Fin de semana, creo que sube cien pesos, o con los lentes sube cien pesos, cuatrocientos cincuenta. Si desean, al final, la experiencia de la realidad virtual, porque son seis salas donde vas pasando con más de ciento treinta proyectores, y al final vienen también los lentes de realidad virtual, y eso, este, es otra experiencia adicional de otros quince minutos. Entonces, las dos cosas van a valer muchísimo la pena. Y sí quiero decir que lo más cercano que estuvo esta exposición fue en Del Mar, en el Condado de San Diego, en el norte del Condado de San Diego, y los precios estaban en setenta dólares. O sea, ya viene subsidiado, porque hicimos una negociación con los empresarios de que si venía Baja California tenía que ser un precio muchísimo más bajo, ¿no? Y también, la otra cosa es, pues, que son diez mil boletos gratuitos para todas las personas que no puedan pagarlo. Y va a estar del día, para tener la información concreta, once de octubre, que con eso estamos, este, dando, pues, pie a las actividades del Festival de Octubre, que es la edición número veintitrés del Festival de Octubre, y este año está dedicado al tema de la inclusión. Se llama, de hecho, el festival se llama Territorios de Inclusión, porque la idea es que podamos recibir a todas las personas que muchos, por muchos motivos, no tienen acceso a la cultura, ¿no? Y además los grupos de atención prioritaria. Por eso es que estos diez mil boletos se van a entregar en las zonas donde, pues, más se necesitan, para que efectivamente las personas que, imagínate, nunca, no solo Van Gogh, nunca han ido a un museo, o han tenido una experiencia, no solo inmersiva, de ningún tipo, ningún acercamiento con el arte, te estrenes con Van Gogh inmersivo, pues, va a ser una cosa importante, ¿verdad? Porque te va a generar mucha curiosidad. Además, la exposición por sí misma, la parte tecnológica, que es bastante, digamos que, complicado, compleja, por decirlo de alguna manera, pues, va a dejarles una experiencia realmente de que se siente estar dentro de los cuadros de Van Gogh. Y yo creo que esa parte es muy relevante. Van Gogh era un pintor post-impresionista, como ustedes lo saben, pero además tenía muchos cuadros de paisaje. Entonces, yo siento que muchos cuadros de los que él tiene se parecen también a los valles de Mexicali, y va a poder tener mucha, hay uno particularmente que se llama La Siesta, donde están dos campesinos recostados sobre, si recuerdan ese cuadro sobre una montaña, creo que Cebada o alguna cosa así. Entonces, es muy interesante esta parte de que conecta, porque al final del día la pintura tiene esa virtud. Hace unos años hubo una película, ¿no?, de hecho, que trataba de asemejar algo similar. Obviamente no es lo mismo que una exposición. Más o menos, ¿cómo es la dinámica o cómo es la mecánica de la exposición de Van Gogh? Porque yo me imagino que mucha gente a lo mejor ni siquiera tiene idea, ¿no?, de cómo se desarrolla el proceso de la exposición. Claro, son seis salas por las que vas tú caminando, transitando dentro de las salas. Hay una parte principal donde tú te puedes quedar un tiempo que tú te sientas cómodo en la sala, porque va abriéndose o reiniciando la proyección cada hora. Pero está abierta de las diez, nueve o diez de la mañana, no recuerdo ahorita muy bien, supongo que va a ser desde las nueve hasta las ocho de la noche, de lunes a lunes. O sea, los tres meses que van a estar aquí, no va a descansar un solo día la exposición. Vas entrando y son cuarenta y cinco minutos de experiencia, donde pasas a través de seis salas. En esas seis salas se recrean algunos de los cuadros, luego tienes una experiencia más de proyectores, luego vas y tienes unas reproducciones de los cuadros en formato, en tamaño natural. Por ejemplo, este cuadro que fue tan famoso de su habitación, donde él dormía, que es una cosa muy sencilla, donde está una cama pequeña, donde está una ventana, una puerta, que todo mundo reconocemos que están colgados ahí, la chamarra. Esa se está en tercera dimensión. Entonces tú te vas a poder sentar en su silla, es decir, como estar dentro del cuadro también. Entonces tiene esta parte de que vas pasando de una sala a otra, cada sala te va sorprendiendo con algún tema diferente, donde a través de las seis salas se va contando la historia de su vida y de lo que él pensaba, su filosofía, cómo vivía y demás, ¿no? Es bien interesante un tema que él decía, que su pintura posiblemente era para personas que aún no había nacido. Lo decía así y efectivamente él realmente no fue famoso hasta mucho después de morir y quien lo hizo famoso fue justamente su cuñada. Ahora, aquí está interesante porque ya Mexicali vino el año pasado, Mariván Martínez con Van Gogh, Un girasol contra el mundo. Entonces mucha gente ya vio la obra, ya más o menos ha platicado, y había venido ya él, pero no había venido con Van Gogh con la obra esta. Entonces fue como un, este, a lo mejor, antesala a lo que vamos a tener ahora. A ver si quisieron venir, pero que les dijeron que no en agosto. Le corrieron, le corrieron el calor. Está durísimo el calor, qué bárbaro. No, pero lo digo porque va a ser en octubre, a partir del 11 de octubre y este enero, entonces no van a tener el problema del calor y las salas además van a estar acondicionadas únicamente para esta obra, ¿no? Únicamente hemos, este, yo sé que hubo de repente en febrero, en enero, que estábamos en la negociación, bueno, ya casi, ya la habíamos terminado, pero nos decían, ¿por qué no nos está rentando el centro de convenciones? Yo, no, espérenme, espérenme tantito, porque justamente lo tuvimos que apartar y todas las rentas las movimos para poder, este, pues, conservar esta exposición, ¿no? Coméntanos, secretaria, además del festival de octubre, ¿qué otros casos? Pues tenemos, tenemos cosas muy importantes. Ahorita los papás, y yo que soy mamá, lo sé, ya están diciendo dónde voy a dejar a los niños de las vacaciones, porque ya salieron de vacaciones y pues muchos trabajamos, ¿verdad? Entonces, ahorita hay una gran, gran oportunidad de los talleres que se están dando en el CEAR, por ahí van a, por ahí les están pasando la información. Ahí está pasando ya. Ahí está pasando ya. Bueno, ya empezamos con los talleres de verano y en tres dimensiones. Están para la tercera edad, adultos mayores, porque no sé si se dan cuenta que siempre el verano es para niños, niños, niños. No, esta es la oportunidad para que el abuelito con el niño se vaya al CEAR y tenga los viernes de 10 a 1 de la tarde, es bastante tiempo, este, pues, un taller de pintura. Nos ha funcionado muy bien, ¿eh? Todo el mundo cree que la pintura es apenas para jóvenes o para niños chiquitos. No, hombre, nos ha funcionado súper bien con personas de la tercera edad. El único requisito es llevar su credencial del INE. Después de 65 años ya entran. Tenemos también el de pintura y reciclaje para niños de 7 a 13 años. Ese sí es de lunes a jueves de 9 a 1. Y tenemos en la introducción el modelado de 3D usando Blender. Somos tan específicos porque luego los jóvenes que sí están usando estos programas, este, de diseño, sí quieren saber si hay Blender o no hay Blender. Entonces, por eso soy tan específica. Son muy quisquillosos entonces los chamacos. Sí, a partir de los... Bien especiales. Pues es que si no, como que ellos no le ven sentido si no se usa Blender porque es un programa que está muy popular. Entonces, después de los 16 años estamos aceptando ahí y hay muchas cosas gratuitas también porque dicen, oye, todo tiene costo. No, de estos tres que mencioné, solamente uno tiene costo, que es el de los niños chiquitos. Los demás son gratuitos. ¿Y adultos mayores es gratuito? Es gratuito. Así es, es gratuito. ¿Y cómo, cómo nos, perdón que me adelanté nada más, ¿cómo nos inscribimos o cómo se inscribe el adulto mayor? Solo tienen que ir y poner su credencial, decir que tienen 65 y más y llegan ya. Te dejan pasar con... Sí, los viernes, acuérdense que de viernes de diez a una. De una. De diez a una. Y otra cosa que es gratuita completamente son las vacaciones en la biblioteca. No sé si ustedes fueron niños de vacaciones. Sí, me tocó. A ver, ¿a quién le tocó? A mí no había cursos. Yo no tenía sus privilegios. No, no había cursos. No, yo me acuerdo que en el que está enfrente la 18 de marzo. Ajá. Yo me acuerdo que yo entraba, pero porque, pues ahí era, era, para empezar era gratis leer revistas. Y había aire. Y había aire acondicionado. Es que yo vivía re lejos de la biblioteca, además. No, yo vivía ahí cerquita, yo vivía en la industrial. Entonces, yo me iba caminando ahí, este, que también se sentía el calor, pero eran esta parte de tener el contacto. Más que con libros, yo me acuerdo que sí, tampoco me lo va a dar de que iba a leer libros nada más. Era como las revistas que había gratis. Las revistas. O sea, las que gratis y los pedídecos y todo. Pero además había actividades. Del vaquero y así. No, las del vaquero. Desde entonces me gustaron. No sé por qué, no sé por qué. No importa, mientras leas, no importa lo que sea. No, 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 pero sí eran revistas. Eso es lo importante. Y había actividades de pintura, me acuerdo que te daban ahí. No sé si costaran, pero yo me las chutaba gratis. No, no sé si ahora van a costar. Nada. No tiene ningún costo, son de lunes a viernes. Entonces, y la verdad es que son, hay dos turnos. Pueden ir a dejar a los niños de las nueve a las doce, que son muy buenas tres horas. Este, y hay dos grupos de niños de siete a nueve y de diez a trece. Se dividen para poder tener actividades distintas con ellos. Y luego hay un grupo vespertino de seis de la tarde a siete de la noche. Igual se dividen de siete a nueve años y de diez a trece. Estos son con registro previo. Debe de marcar al 686, que es la LADA, 552-2873, extensión 201. Por ahí está toda la información que nos están llegando. Ahí están los datos. Por si no me alcanzan. Lo van a subir. Lo van a subir. Y están también en las páginas de la Secretaría de Cultura, www.secretariadecultura.gov.mx. Y también, este, quiero comentar que esto es bien importante lo de las vacaciones en la biblioteca por el tipo de talleres que se dan. Hay uno que se llama Tones para los Preguntones, que es un programa que traemos de la Ciudad de México. Hay otro que tiene que ver para que el niño haga radio como ustedes. Entonces, los niños salen ahí produciendo radio de la biblioteca. Hay otro de cuentos sobre literatura y cuentos fantásticos. Entonces, hay diferentes programas. Todos son gratuitos. Hay seis distintos. Eso independientemente de los talleres. Entonces, la verdad es que creo yo que verdaderamente puedes pasar un día completo. En la biblioteca está, además, el ajedrez gigante en la parte de la entrada. Y siempre va a haber una actividad. Además, tenemos de verdad bibliotecarios. El otro día entrevistaba yo a una señora que tiene, Matilde se llama, que tiene veintiocho años trabajando en la biblioteca. Y es una enamorada del libro. Y entonces, además, tenemos nuestros cinco por año. Así que vayan por su pasaporte lector y sellen su pasaporte. Ahí está. A ver, pues ahí usted tiene toda la oportunidad de que en verano haga cosas gratuitas. Así es. Que ahora estamos hablando sin costo. Y este, independiente. Incluso, por ejemplo, ya hablábamos de los adultos mayores. Para que acompañen a sus hijas e hijos, ¿no? También. Pero bueno, gracias, secretaria. ¿Algún último mensaje? Sí, claro que sí. Les quiero dar un último mensaje. Pues que va a haber cien boletos para Ciudad Capital. Para Van Gogh. Ah, ¿cómo? Para que puedan ustedes regalarlos a través de su portal y de su agencia de noticias. A nuestros amigos, ninguno les va a pagar. Sí, lo siento, lo siento. Ustedes sí lo pueden pagar. Ni Marco Moreno tampoco, ni Paul, ni el secretario de economía. Y a un funcionario ahí del Poder Judicial que nos estaba mandando mensajes, tampoco. Tampoco, no me lo siento. Es para la gente que no puede pagar o la gente que quiera, para que tenga la oportunidad. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Así que agradecemos cien boletos. Cien boletos para Ciudad Capital. Ni tampoco van a ser para nosotros. No, no, no. Yo no voy a ir cien veces yo, no voy a ir cincuenta veces. Vas a llegar a tu hija y a todas sus amigas. Sí. No, no va a ser para nosotros. Sí. La verdad, sí para la gente, porque sí. Y no es que nos sobre dinero, pero sí tendremos, creo yo, que sí tienen que ser para esas clases populares. Acercamiento. Por supuesto. Y yo sé que en Ciudad Capital los escuchan mucha gente. Y bueno, que ustedes tengan esa oportunidad también de regalarlos a su auditorio, de personas que saben ustedes que no lo pueden pagar. Para mí los medios de comunicación es una forma muy sencilla de llegar. Y creo que es bastante importante que ustedes los distribuyen también. Muchas gracias, secretaria. Tremendo regalazo a la gente, a la comunidad de Ciudad Capital. Y ya lo decía, por último, secretaria, es nada más Mexicali, pero toda la raza de Baja California pueden venir. Ya no va a ser calor. Vale la pena. No, no, no. Y la verdad es que está Tecate, Tijuana. Y creo yo que es otra forma de llegar con una oferta completa de Mexicali. Con turismo estamos trabajando para que también, al mismo tiempo que se haga el tour a Van Gogh, vengan pues a la chinesca, a la comida china, que se pueda hacer el Museo Wok, que se puedan hacer recorridos completos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y reafirmar pues que de parte de Marina del Pilar están estos boletos para todas las personas que no pueden pagar la exposición, 100 boletos a través de Ciudad Capital. Muchas gracias, secretario. Una de las maneras que puede también, que podrían incentivar a la gente, y sobre todo con este debate estéril, es que antes de ingresar a las salas, tienen que decir que los tacos de Mexicali son los mejores. Si no, no pueden. Si no, no pueden. Y la gente va a venir nada más porque es ese reto. Sometidos, sometidos. Pero bueno, gracias, secretario. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad. Las voces de la ciudad.